Hola amigos bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que es asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día de otra vez de internet, la mejor pagina para el podcast de los 6 referidos y ganar día de otra vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando porque es la mejor pagina, como trabajarla, como empezar a registrarnos, como activar nuestra cuenta, etc, etc, y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone video de ayuda, vamos a pinchar y ver como registrarnos y activar nuestra cuenta, como empezar a poner un link, como trabajarla, muchísimos videos más, son muy cortos, aconsejo que lo veas, y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 o menos 10 horas españolas tenemos conferencia con Sergio para poder poder derrotar crisis, que nos explicará como es este mundo, como empezó él, como ganar dinero y muchísimas cosas más, son muy interesantes, si no sabéis a que hora en vuestro país me lo ponéis abajo del video en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto, y dicho esto iremos con la explicación de hoy, al día de hoy os voy a presentar Coin, una plataforma en la que podemos ir metiendo dinero y ese dinero va a crecer poco a poco, además podemos domiciliar nuestra factura, va a ser sin costes, y además de ello si hacemos compra en Amazon o en cualquier tienda que proporciona, nos vamos a llevar un buen descuento, la página de la que se lo está en, un segundito que se ha puesto esto, esta es derrotada crisis, otros, inversión, coin, pincheis y os llevaré al pod donde yo estoy ahora el mito, el pod os lo voy a dejar debajo del video, igual como os voy a dejar también el link de derrota de la creencia afiliada, aquí un poquito de la explicación, el deciros que la página está desde el año 2002 y fue creada por el banco Bank Inter, para que lo sepáis y le podéis echar un vistazo, aquí está un poquito de la explicación de la página, aquí hay un banner y un botón para que se puede registrar a través de la persona que os trajo derrotada crisis, siempre registrar a través de la derrotada crisis, para registrar a través de la persona que os trajo, igual como ustedes haréis con esa persona, es muy importante, aquí están las ventajas, vamos a hacer 0% de comisión de mantenimiento, 0% de comisión para ingresar saldo, 0% de comisión para retirar saldo, mínimo de ingresos 10€, máximo de ingresos 50.000€, retribución del 0,30 interés nominal y 0,30 TAE, liquidación de la comisión mensual, disponibilidad de saldo inmediata, domiciliación de recibos sin comisión, estadísticas de gastos e ingresos con previsión para el próximo mes, estadísticas y aviso automatizados, 4% de ahorro en todas las compras Amazon, hasta el 15% de descuento en casa de libro, hasta 50€ por contratar el seguro del coche y más descuento en otras muchas tiendas dentro del club de ahorradores, esto es muy importante que lo sepáis y que lo leáis bien, de forma si hay algo que no entendáis después del post y del vídeo, me lo ponéis abajo el vídeo en comentarios, os ayudaré con muchísimo gusto, este es el portal perfecto, aquí un vídeo que hizo Sergio Puebla, que también le podéis dar un vistazo y aquí está la promoción de junio, julio y agosto, cuál es, pues mira, ahora os voy a enseñar como registraros y que es lo que tenéis que poner, pero simplemente por registrarnos y hacer nuestro primer ingreso de 10€, nos van a regalar 25€, en nuestra cuenta con queso, que como ponéis aquí tan solo con pulsar en el banner que tenéis ahí abajo y crear una cuenta os van a dar 25€ gratis, una vez que consigáis 10€, con todo este saldo 25€ más 10€, vais a hacer con ello lo que queráis, o sea, ingresáis 10€ y ya tenéis 30€, aquí tenéis 25€ gratis y una opción de rentabilidad del 0,30% interés nominal y 0,30% TAI, podéis hacer dos cosas, o bien retirar ese dinero o bien dejarlo, e ir aumentando poco a poco la cantidad, eso ya está en vuestras manos, entonces simplemente vamos a pinchar el banner, os va a llevar a otra pestaña, os voy a decir ahora como registraros, que es muy fácil, muy sencillo, puede que cargue, aquí pone registrarse, vamos a ver, vamos a dejarlo, aquí ponemos un alias, o sea, un usuario, aquí un email, digamos, el email, yo siempre aconsejo que sea gmail, aquí el código promocional que tenéis que poner este, que está aquí abajo, coin verano, para que lo sepáis, hace poco había una promoción que registrándonos y validándonos nuestra cuenta, en 24-48 horas nos daban 15€, ya la han quitado y han puesto esta, que también está muy bien, la verdad, está súper bien, aquí está, hago una contraseña, repetir contraseña, aquí está, ponen vuestro nombre, siempre datos reales, porque después vaya a tener que subir, o ponen aquí, rellena tus datos personales, recibirá un email verificado, sube una imagen de tu DNI y firma, puede hacer una foto con cualquier dispositivo y ya está listo, crea una cuenta, que quiere decir esto, le voy a subir un, digamos, una foto del DNI, podría hacerlo con el móvil, por delante y otra por detrás, y después también vais a hacer en un papel, hacer vuestra firma, hacéis la foto y también la vaya a subir, súper importante, por eso digo que los datos reales, aquí el nombre, primer apellido, segundo apellido, vuestra fecha de nacimiento, para que tengáis, sepáis que sois mayores de edad, aquí confirmo que he leído, aquí por si quiero apromecilarme de las promociones de coins, y aquí por si quiero recibir comunicación, una vez que eso le doy a finalizar, y nos llegará, como pone aquí el link de confirmación, pinchamos y ya estamos confirmados, después vamos a entrar en la cuenta, ¿sabes? y una vez que entremos en la cuenta, pues ya subiremos los datos, vamos a poner aquí el email, la contraseña, y aquí le doy a entrar, siempre apuntadlo, tenéis una libertad o un cuaderno, ¿para qué? para que no tengáis ningún problema a la hora de, después de entrar, y perdáis mucho tiempo en mandando, para que nos manden la otra vez la contraseña, perdáis mucho tiempo, entonces aquí abajo, como veis, enhorabuena, ya está verificado en coin, y ya puedes operar, aquí superiamos nosotros nuestras cosas, y ya está, y como veis, vamos a entrar en mi cuenta Gmail, y vais a ver que ya me ha llegado, me llegó esta mañana, un correo, en el cual, vamos a ver, en notificaciones, si está, aquí, como veis, tu documentación valiada, vamos a pinchar, ahora he editado 38, y ya hemos verificado todas las documentaciones necesarias para transmitir tu alta en coin, la avisaremos cuando acabemos de revisar, revisar tu identidad, mientras tanto, ya puedes entrar en coin, para empezar a configurar tus metas, un saludo, el equipo de coin, para que lo veáis, y aquí, me mando el otro, para bienvenida, ya has completado tu registro en coin, desde este mismo momento, ya puedes usar todas las funcionalidades de coin, y nos mandan un correo, como está bien, esto es muy importante, aquí está coin, ¿cómo podemos ingresar el dinero? pues mira, simplemente le doy a ahorrar ahora, le doy, aquí está la caja de coin, le doy a siguiente, y tenemos dos formas, o bien por transferencia bancaria, o por tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pues no tiene cuenta, como ya habéis subido usted también vuestra cuenta, pues simplemente seguimos los pasos, y ya está, y la tarjeta de crédito, igual, metemos nuestros números, metemos todos los datos, y le doy, y ya tendremos el dinero de 10 euros, más 25 que nos regalan, si hemos metido el código bien, ya tendremos 35 euros, si algún problema tendríais, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios, os ayudaré con muchísimo gusto, como estáis viendo aquí, descuento de 50 euros, en tu seguro de coche, hogar o moto, en línea directa, club coin, y vuelo más hotel, hasta 60 euros de descuento, fiarse lo importante que estéis aquí metido, que es muy importante que estéis registrados, en todo, para que lo veáis, bueno, dicho esto, yo creo que ha quedado muy claro lo que yo os quería explicar, si tenéis alguna duda, os queréis comentarme algo debajo del vídeo en comentarios, y os ayudaré con muchísimo gusto, y como digo en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, se podéis suscribir, para saber conocer los vídeos, y le podéis dar cedito que está para arriba, no os cuente nada, me ha sido un fórum montón de grandes, pues lo haces todo, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo, en la adiós.